Bueno, perfecto, entonces, vamos a comenzar. Bueno, en el webinar del día de hoy les quiero hablar acerca de cómo configurar el sistema de Deco. Cuando hablamos de Deco, estaríamos hablando de todo lo que es la línea mesh de la marca TP-Link, ¿sí? Antes que nada, antes de comenzar, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Melina Cutraro, yo trabajo en el área de soporte técnico de TP-Link, ¿sí? Soy agente de soporte técnico. Y me van a encontrar de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18 horas, a través del 0800, ¿sí? Que se los voy a dar al final de la presentación, o a través de nuestros mails. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de la empresa, ¿sí? ¿Quién es TP-Link? Para que tengan una idea más o menos de quiénes somos antes de comenzar a presentarles nuestros productos. Bueno, TP-Link existe desde 1996 y fue fundada en China por dos hermanos. Lo primero que hicieron ellos fue crear una placa de red, inicialmente. Luego, más adelante, comenzaron a incursionar en lo que es routers. Y bueno, les fue muy bien, ¿sí? Y ya a partir del 2009 era una empresa internacional que comenzó a tener presencia en varios países del mundo. Bueno, TP-Link cuenta con más de 500.000 metros cuadrados en cuanto a fábricas. Esto nos permite realizar toda la fabricación de los equipos en plantas propias. Más de 414 máquinas automáticas, ¿sí? Que permite garantizar una capacidad anual de 180 millones de unidades. Y bueno, por supuesto, muchísimos trabajadores, ¿no? Más de 20.000 trabajadores haciendo posible todo esto. Como les decía, bueno, TP-Link tiene presencia mundial. Actualmente cuenta con 20 años de experiencia y está presente en más de 100 países en todo el mundo. TP-Link posee además cuatro laboratorios de investigación que son, bueno, son posibles gracias a la reinversión de los ingresos. El 8% de los ingresos que posee TP-Link es reinvertido en lo que es investigación y desarrollo. Y posee más de 1.800 ingenieros trabajando en esto, para que esto sea posible. IDC, gracias a todo lo que les comentaba anteriormente, nos cataloga como número uno a nivel mundial en todo lo que es Wi-Fi. Sí, todos los equipos que emiten Wi-Fi nos posicionan como número uno. Por ocho años consecutivos logramos este reconocimiento. Así que, bueno, no es poco. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de qué es el sistema DECO. Y bueno, esta es una imagen de la presentación de nuestra línea, ¿no? Y bueno, el sistema DECO es una serie de productos que generan una red mesh o una red en malla en el domicilio. Esta red en malla garantiza una buena conexión y una cobertura perfecta, gracias a tener múltiples unidades dispersas en todo el domicilio. Esto es ideal para domicilios grandes. ¿Cuál es la diferencia con lo que conocemos? Bueno, en una red tradicional, los clientes pueden o deben conectarse a diferentes puntos de acceso o extensores, ¿sí? Estos extensores o puntos de acceso se han agregado a la red, ya que un solo router, bueno, no estaría garantizando una buena cobertura en todo el domicilio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo desplego muchos equipos diferentes? Me lleva mucho tiempo de configuración, la administración es complicada porque yo tengo que chequear la administración en cada equipo en particular. Y bueno, además de que la conexión puede ser inestable, ya que uno, a medida que se va moviendo por el domicilio, se va conectando a los diferentes puntos de acceso, por ende, va cambiando la conexión y esto genera una especie de delay. Antes de continuar, les comento, al finalizar vamos a abrir una ronda de preguntas, y así que quédense tranquilos, a todos los que les queda una duda, me lo van a poder plantear al final. Bueno, ¿para qué sirve DECOSYSTEM? En principio, para combatir las zonas muertas. Las zonas muertas son aquellas zonas donde el wifi principal no estaría cubriendo, no estaría satisfaciendo la necesidad de cobertura inalámbrica, ¿sí? Como pueden ver en este hogar, esta casa tiene cobertura en todo lo que es el área del comedor, bueno, la mitad de la cocina y el resto de las habitaciones no estarían pudiendo conectarse al wifi. Otro punto importante al cual responde el sistema DECO es lo que le llamamos roaming. Roaming es el salto que el dispositivo hace desde un ambiente al otro ambiente cuando pierde la conexión del primer wifi al que estaba conectado y reconecta con el segundo wifi. A veces, aunque estén con el mismo SSID, porque el dispositivo te lo permite, por ejemplo un extensor de rango te lo permite, internamente, ¿sí? El equipo hace un salto, ¿sí? Hace un cambio igualmente. Y esto uno lo ve reflejado en lo que es la navegación. Ustedes van a ver que, por ejemplo, se les queda la ruedita pensando, bueno, a eso me refiero, ¿sí? A esa interrupción momentánea. Entonces, ¿qué ofrecemos, no? ¿Qué ofrece TP-Link como solución a todo esto que les comentaba que seguramente en algún momento lo han experimentado? Bueno, una red en malla, ¿sí? Esta red en malla, al tener múltiples dispositivos, hace que estos saltos no sean perceptibles para el cliente. ¿Por qué? Porque la tecnología que utilizan los DECO entre sí es diferente a la tecnología tradicional que utiliza un router con un extensor. El sistema de Wi-Fi DECO es una red que crea un solo SSID, es decir, un solo nombre Wi-Fi, sin embargo, la tecnología interna te permite que el dispositivo interprete esta conexión como una red única en todo el domicilio. Bueno, ¿qué me permite, como les decía, esta tecnología diferente que incluyen estos dispositivos? Bueno, en lo que es la línea TP-Link, esta tecnología se llama TP-Link ART, ¿sí? Y TP-Link es propietario de esto. Por ende, todos los DECO que compren de TP-Link van a ser compatibles entre sí, pero solo se pueden utilizar entre nuestra marca, ¿sí? Pero, bueno, cualquier modelo que compren del sistema DECO de TP-Link es compatible entre sí y va a garantizar esta conexión que les acabo de comentar. Bueno, ¿qué es TP-Link ART? Bueno, se llama tecnología de enrutamiento adaptable, ¿sí? Está basado en un chip Qualcomm y proporciona la mejor solución de red inalámbrica para usuarios domésticos. ¿Qué te permite esta tecnología? Bueno, está basada en tres ejes centrales. Una se llama AP Steering. La segunda se llama BAN Steering y la tercera se llama PART Select Adaptative, ¿sí? AP Steering es que la unidad DECO crea solo un SSID y los dispositivos se conectan a la unidad con la mejor o la intensidad más fuerte de señal Wi-Fi. Es decir, vos estás con tu celular, ¿sí? El DECO analiza a qué equipo, a qué unidad DECO el celular está más cerca y automáticamente lo va a soltar o lo va a adoptar desde la unidad DECO que esté más cerca a ese equipo. Eso es lo que va a garantizar que a vos, cuando te muevas por la casa, no se te pierda el acceso a internet. Bueno, la segunda tecnología en la cual está basada, BAN Steering, ¿sí? Y promueve automáticamente los dispositivos a la mejor banda para mejores señales y una mejor experiencia Wi-Fi. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu celular posee la banda de 5.8, bueno, el DECO va a decir, este equipo tiene las dos bandas y la que está más desconfeccionada es la 5.8. Entonces, lo mando a la banda de 5.8. Es decir, vos no vas a ver dos SSID, uno que diga 2.4 y el otro que diga 5.8. No, vos vas a ver uno solo y el equipo va a elegir a cuál te va a conectar considerando un montón de algoritmos, ¿sí? Que tiene este sistema para analizar qué es lo mejor para vos. Y por último, por último, lo que es Part Adaptative, ¿sí? Que significa que el DECO seleccionará la mejor ruta con el menor retardo entre DECOs. Bueno, lo mismo que les comentaba antes para los clientes finales hace entre los DECOs. ¿Qué hace? Busca mejores caminos para transmitir, ¿sí? Mejores caminos hacia otro DECO, si es que hay más de dos DECOs, o mejores caminos en cuanto a la banda que utiliza. por esas tres cosas que les comenté es que la línea DECO Mesh es diferente a cualquier otro sistema y a cualquier otra línea que les he comentado tanto en TP-Link como cualquier otra línea que conocen de otras marcas, ¿no? Nosotros somos propietarios de estos protocolos del anterior que les acabo de comentar. Así que, bueno, ese es el diferencial. ¿Cuáles son las cosas que vas a poder ver que van a mejorar tu experiencia con TP-Link DECO? Bueno, en principio una mejor cobertura para todo el hogar. Lo que es, acá dice, el pack por tres cubre hasta 400 metros cuadrados. Bueno, el pack por dos, por ejemplo, cubre entre 200 y 250 metros cuadrados. ¿Sí? Es un montón. Bueno, también podés optar por agregar más unidades DECO, ¿sí? Eso está muy bueno porque, como les decía, es algo dinámico, flexible, que te permite, primero, si seguís construyendo en tu casa, ¿no? Seguís haciendo más pisos o seguís expandiéndote hacia el terreno del fondo. Por ejemplo, bueno, vos vas agregando DECO a medida que se te va planteando la necesidad, ¿sí? No hay necesidad de que vos cambies toda la red nuevamente. Simplemente agregás equipos nuevos. Bueno, Simless Roaming era lo que les comentaba antes, ¿sí? Lo que es App Steering y Band Steering juntos crean Simless Roaming. Basado en el protocolo KBR, ¿sí? Es un protocolo diferente al que trabaja un extensor de rango. Bueno, ayuda a conectar de forma inteligente a la mejor señal y a la banda de mayor capacidad. Es lo que les comentaba antes. Esto que hace te soluciona que no tengas cortes repentinos ni demoras en el tráfico. Bueno, el rutamiento adaptativo, como les decía, elige el mejor carril para transmitir, ¿sí? O la banda 2.4 o la banda de 5.8 dependiendo el tipo de, ¿cómo se dice esto? El tipo de servicio que vos estás consumiendo. Si es, por ejemplo, streaming, va a pasarlo por la banda de 5.8. Si es un web browser común, ¿sí? Una navegación normal, tradicional, bueno, la banda de 2.4 está buena para eso y lo soporta tranquilamente. Eso lo hace de forma inteligente, ¿sí? Ustedes no tienen que hacer nada en el equipo. Y bueno, tiene una restauración automática que se le llama se le llamaría como saneamiento automático o saneamiento propio, que es como que se cura, ¿sí? Automáticamente él solo. Entonces, si un nodo se cae, él sigue por otra ruta, ¿sí? No importa que ese nodo se haya caído. Obviamente, él te da una notificación de qué es lo que pasó en la aplicación, te dice que un nodo se desconectó y te hace un informe de cuáles son las posibles causas y cómo lo tendrías que solucionar. Bueno, por otro lado, TP-Link Deco tiene una gran capacidad para soportar muchas conexiones en simultáneo, ¿sí? Muchísimo, mucho más que los equipos tradicionales que tenemos. En TP-Link los ingenieros han hecho un análisis, de la capacidad que tienen los equipos, han probado en los laboratorios qué capacidad tienen para soportar dispositivos y nos han dicho que en un consumo de cosas que tienen bajo consumo de ancho de banda, perdón, soporta hasta 130 clientes en simultáneo, ¿sí? Hablo, por ejemplo, de llamadas de voz, text, Smart Home que puede ser por ejemplo cuando vos conectás el aire acondicionado o la heladera o lo que sea que conectes al Wi-Fi, por ejemplo, últimamente me ha llamado gente que ha conectado luces inteligentes, entonces con la aplicación puede manejar sí que se prendan o se apagan las luces de la casa. Bueno, todo este tipo de cosas va a soportar hasta 130 clientes. Ahora, si vos estás consumiendo algo que requiere mucho ancho de banda como puede ser streaming en HD, en 4K, cámaras IP y todo ese tipo de cosas, bueno, ahí soporta hasta 60 clientes en simultáneo. Es un montón igual, ¿sí? Es muchísimo 60 clientes. Como algo adicional, TP-Link Deco tiene una línea con Home Care que es una serie de antivirus y seguridad para la red doméstica, ¿sí? De esto también es propietario TP-Link y es un adicional que ofrece como valor agregado lo que es la marca. En el único dispositivo que esto no se encuentra disponible es en el Deco E4, en el resto sí, y bueno, tiene una serie de, a ver, funciones que te permiten por ejemplo estar cubierto de páginas que tienen algún virus o alguna intromisión que no es deseada, ¿sí? En la red del cliente. Tiene una pequeña defensa. Disculpen. Bueno, además de todo esto que les comenté tiene un control de padres bastante robusto, desde donde podés gestionar cualquier contenido o controlar cualquier acceso a internet, podés bloquear o permitir cualquier sitio no deseado. Por ejemplo, para los niños, para adultos también, igualmente, para lo que ustedes desee, bueno, tiene este robusto control de padres. De esto hoy no les voy a hablar mucho, ¿sí? de hecho, en la parte de configuración se los mostré pero muy por arriba porque en el próximo webinar, el que va a ser el miércoles que viene, bueno, ahí sí me voy a dedicar exclusivamente para lo que es control de padres. Así que no dejen de ver el próximo webinar. Después otra cosa que tiene también muy agradables es lo que es el control de calidad que se le llama QoS. Ahí es donde vos podés priorizar los dispositivos según las aplicaciones para tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, yo quiero que mi dispositivo tenga prioridad ante toda la red y que consuma o que pueda consumir todo el ancho cuando está disponible y no quiero que el de mi hijo tenga esa prioridad, bueno, yo tengo forma de configurarlo en la aplicación. Para hacer un breve repaso, ¿sí? De la línea TP-Link, DECO y cualquier otra red tradicional, bueno, les muestro estos puntos. En lo que es una red tradicional, la señal es débil en algunas zonas. Bueno, con lo que es el sistema de Wi-Fi en Maya, esto se olvida, ¿sí? Elimina cualquier zona muerta en el hogar. Bueno, TP-Link DECO cuenta con doble banda en todos sus dispositivos. Es AC, bueno, a partir de 1200 en adelante, ¿sí? Esto quiere decir que ya no vas a tener más esto de que el Wi-Fi es lento, ¿sí? Prioriza la velocidad. Ten en cuenta que todo esto va de la mano con los meas que tienen contratados de su proveedor, ¿no es cierto? Pero bueno, la red te lo va a permitir. Bueno, tiene lo que es roaming, ¿sí? Para que vos no tengas que cambiar manualmente el Wi-Fi al cual querés estar conectado. Nunca vas a tener una caída de dispositivos porque no entran en la red, ¿sí? Porque el router no lo soporta, porque son demasiados. No, no vas a tener ese problema. O sea, DECO te va a permitir estable por lo menos 100 dispositivos en línea aproximadamente, ¿no? Es un... Es un... ¿Cómo se dice esto? Espérenme que me están hablando. Las personas que estén haciendo preguntas al finalizar les vamos a ir contestando, ¿sí? Como les decía, bueno, 100 dispositivos es un promedio de lo que les comenté antes de la cantidad que soporta. Todo lo que es contenido inapropiado para niños que no sabés cómo filtrarlo, cómo hacer que tu hijo deje de ver o no tenga acceso a estos contenidos que no te gustan, bueno, tenés un buen control parental, ¿sí? Es buenísimo el control parental. Para la gente que se queja de la configuración difícil, la administración difícil, a dónde me tengo que meter, la dirección IP, cómo tengo que hacer, bueno, olvídense, con la aplicación DECO tienen todo en la mano, ¿sí? Ustedes, entran a la aplicación y se olvidan, tienen todo ahí. Y bueno, además, tiene varios modos de trabajo para que el día de mañana no tengas que cambiar el DECO para poner un equipo que tenga modo AP o modo extensor, bueno, el equipo tiene los tres modos de trabajo, así que puede trabajar con cualquiera de los tres sin problemas. A ver, vamos a seguir. Bueno, ¿cuál es el portfolio de DECO? ¿Cuáles son los modelos que ofrece DECO? Bueno, actualmente, TP-Link DECO ofrece en Argentina estos tres modelos que están viendo a continuación. A ver, hay muchísimos más, ¿sí? Hay productos muy buenos adicionales a estos, sin embargo, bueno, no estarían llegando a Argentina, pero estos que ven aquí están disponibles y lo pueden conseguir en cualquier tienda que venda en el país, ¿sí? Les voy a contar un poco las diferencias. El DECO 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 a diferencia de los otros dos tiene puertos Fast Ethernet. ¿Qué quiere decir esto? Que los puertos trafican hasta 100 megabits. El M4 y el M5 tienen puertos gigabits, entonces trafican hasta 1000 megas a través del puerto. A ver, ¿por qué me interesa esto? Yo voy a poner un DECO que va a estar conectado por cable al módem principal, ¿sí? El que me entrega mi proveedor de servicios. Si tengo un proveedor de servicios que me entrega por aire, entonces baja una antena y un cable que llega a mi casa, bueno, yo conecto ese cable UTP Ethernet directamente al DECO. Bueno, este primer DECO que yo conecto tengo dos opciones, lo puedo poner como router o lo puedo poner como access point. Yo les recomiendo que lo pongan como router y así pueden aprovechar todas las propiedades que tiene el equipo DECO como router, ¿no? Perdón. Entonces, si yo voy a conectar el M4 al lado de mi modem, bueno, este me va a entregar por cable hasta 1000 megas. Ahora bien, yo voy a conectar otro en el medio de la casa que va a estar modo extensor conectado al primero, ¿sí? Que es lo que tradicionalmente se hace, se pone uno al lado del router por cable y los otros como satélites sin cablear, solo enchufados a la corriente eléctrica. Bueno, entonces, un DECOE4 está bien porque el DECOE4 la diferencia que tiene es el puerto y yo en este caso que les comentaba no voy a utilizar el puerto. Ahora bien, si yo quiero a ese DECOE4 que puse como satélite secundario conectar una televisión por cable, bueno, es posible, pero sepan que el puerto del E4 trafica hasta 100 megas. Esa es la principal diferencia que yo puedo observar en una implementación. El resto es AC1200, ¿sí? Menos el M5 que es AC1300. Acá dice que tiene, bueno, tiene dos puertos, ¿sí? Los equipos tienen dos puertos, acá te está diciendo que tiene cuatro porque te muestra el pack por dos, entonces te suma los puertos. Lo que tienen que saber es que cada DECO tiene dos puertos, por ende, cada DECO que sumen tiene dos puertos más adicionales. Bueno, todos cuentan con la tecnología Teppelin Mesh, y tiene un sistema de Ethernet Backhouse que lo que significa eso es que cuando vos conectas todos los DECO por cable, ¿sí? Tienen un sistema de que la comunicación entre ellos es Backhouse, ¿sí? Trafica todo a través de los cables. Es posible. Lo único que cambia es que si vos pones DECO inalámbricos tenés, podés poner hasta 30 DECO en una misma red si no me equivoco y si lo pones por Backhouse podés poner hasta 12 DECO máximo, más no. Y bueno, todos son compatibles con Alexa E-I-F-T-T-T que son asistentes virtuales. Bueno, como les decía antes, todos los DECO trabajan juntos y son compatibles entre sí. La única recomendación que podría darles en este sentido es que el que ponen como router sea el DECO de mayores propiedades. Nada más. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que es configuración. Bueno, como les decía, se configura muy fácilmente, lo primero que tienen que hacer es descargarse la aplicación DECO desde el Play Store por Android o Mac, por ejemplo, lo que es Mac también pueden descargarlo, es compatible con iOS. Una vez que los descargan una vez que descargan la aplicación TP-Link DECO, bueno, se va a instalar, lo van a abrir, automáticamente los va a llevar a esto. Ustedes aceptan los términos y condiciones, crean un ID, si no tienen un ID lo tienen que crear y si tienen un ID simplemente lo tienen que ingresar. Acá les estoy mostrando cómo lo creé para que se den una idea cómo se hace, simplemente ponen crear uno, ingresan el mail que desean como estoy haciendo a continuación, una contraseña aleatoria y ponen login. Así de fácil. Luego empezamos, tienen que identificar el modelo de DECO que ustedes tienen, en este caso yo seleccioné M4 porque es el que utilicé para hacer este video, te dice lo que vas a necesitar, te dice cómo enchufarlo, primero tenés que enchufar el modem, poné siguiente y luego enchufás el DECO. O sea, la aplicación te dice absolutamente todo, te dice qué es lo que va a pasar con la luz del modem cuando hagas esto y una vez que lo hiciste le das siguiente. Yo acá toqué esto que te indica las luces y qué significan las luces cuando vos conectaste dice bueno, una vez que la luz esté azul le das siguiente. Ahora, si no se pone azul fijo perdón, titulando qué es lo que puede estar pasando. Bueno, y acá te da una introducción de lo que puede estar pasando con las luces, ¿sí? Cuando hice esto observé que la luz estaba como debería, ¿no es cierto? Azul titulando y le di siguiente. Y ahora me dice habilitar Wi-Fi y selecciona el lugar donde va a estar colocado este teco. Yo le puse habitación y automáticamente me empieza a setear las configuraciones de internet. Me pregunta si quiero que sea dinámico, sí, o quiero que sea estático y una vez que seleccione eso me dice que cree el nombre de la red Wi-Fi. Bueno, al nombre de la red yo le puse casa Moscú como un ejemplo y como contraseña le puse del 1 al 8. Acá ustedes pueden poner lo que quieran, ¿sí? Es un ejemplo nada más. Le di siguiente y bueno, me empezó a crear la red Wi-Fi. además de tener una conexión IP dinámica ustedes pueden poner que quieren una conexión IP estática, ¿sí? Eso no hay problema. Bueno, ya está, ahí me dice bueno, conectate a la red, ¿sí? Yo tengo que ir a mis redes Wi-Fi y conectarme y darle que me estoy conectando. Ahí va a pensar, esto tarda unos segundos, ¿sí? Entre que carga y piensa y conecta el dispositivo con el deco. Recuerden que este es el deco inicial el que va a estar como router, ¿sí? Lo que está haciendo es está conectando, está pareando con la unidad de eco. Una vez que está conectado te dice que bueno, la conexión es exitosa. Y lo siguiente que empieza a hacer es testear internet. Bueno, ahora está online y me pregunta ¿querés agregar uno más? ¿o por ahora estás bien? Yo le digo no, quiero agregar uno más. Perfecto. ¿Dónde va a estar primer piso, segundo piso, tercer piso? Digamos, vos podés elegir dónde va a estar el equipo. También te da una guía del lugar adecuado, eso también es posible. Bueno, como yo ya creé Casa Moscú en el otro deco, yo ahora estoy conectando el segundo deco, debo conectarme al Wi-Fi de este nuevo deco, ¿no? Una vez que me conecté al Wi-Fi de este nuevo deco, el mismo deco router comienza a conectarse con el segundo deco, ¿sí? Yo simplemente tengo que poner siguiente y seleccionar la red Wi-Fi. Bueno, en este momento ellos se están comunicando entre sí y se están diciendo ok, nos vamos a conectar para funcionar juntos, uno va a tener la luz blanca y el otro va a tener la luz azul parpadeando. Muy bien. Una vez que esto finalizó, ¿sí? Este apareamiento entre ambos, me va a decir que la conexión es exitosa y me va a decir ok, ¿dónde lo vas a poner? Y es más, hasta me dice la MAC del equipo. Yo esta vez le dije que lo voy a poner en la cocina, si no me equivoco, no me acuerdo, creo que le puse en la cocina. Bueno, ahí tuvo un pequeño delay en la conexión para establecer la conexión, yo le dije que trate de nuevo, esto es normal, no pasa nada. Ok, está completado. Le dice, ahora ya está creada la red Casa Moscú. Ok, por ahora estoy bien, le puse yo. Entonces me empieza a conectar al menú de inicio. En el menú de inicio yo voy a ver una lista de los dispositivos conectados a esta red, la única que estoy conectada soy yo, que es lo que estaba configurando. Hay un pequeño submenú a la izquierda, lo primero que les voy a mostrar en el menú principal es abajo a la derecha donde dice más me permite ingresar a un submenú donde yo puedo poner la red Wi-Fi, las configuraciones de la red Wi-Fi la puedo cambiar, puedo cambiar la contraseña, puedo habilitar una red de invitados. Acá lo que dice fue sacudir el celular y automáticamente me apareció esto. Te van a ver, va a pensar y te dice ok, red principal, sí, podés compartirla, sí, podés compartir la red principal con los datos y con usuario y contraseña por WhatsApp por ejemplo con una persona. Bueno, acá lo que estoy haciendo es cambiar el nombre de mi dispositivo, sí, el que está conectado y ahora ya conecté a otros equipos. Entonces, en la lista principal van a ver que les sale un mensaje que les avisa fíjate que PCMLI se conectó, Redmi 7 se conectó, ¿sí? te da como una notificación y van a ver el consumo de KBPS en vivo. Bueno, yo quiero setear un bandwidth, ¿sí? Que es un ancho de banda. Ok, yo dije que este equipo que acabo de seleccionar que era el mío le voy a dar prioridad. Entonces digo, el ancho de banda máximo de descarga es 50 meas y el de subida es de 10. Ese es el total que tiene mi red. Bueno, yo se lo doy todo a mi celular. Entonces, como es alta prioridad, mi celular va a poder consumir lo que quiera de ese ancho de banda que yo le dije. Y le puedo establecer una oración, ¿no? Todo el tiempo, una hora, dos horas, lo que ustedes quieran. Además, me dice la IP de este dispositivo, la Mac y a qué Deco se conectó, ¿sí? Al de la habitación. Yo le creo un perfil a este Deco, le pongo que es mío, le pongo mi nombre, le doy siguiente y acá viene el filtro de control parental que les comentaba. Yo selecciono que soy una adulta, así que no me filtra en ninguna categoría, tengo todo disponible para usar. Si quisiera, podría hacerlo o directamente en website poner una palabra clave. Igualmente, esto se los voy a contar mejor en el próximo webinar, ¿sí? No se preocupen. Era para simplemente mostrarles que esto existía. También puedo poner un control de tiempo, ¿sí? Decirle que esto lo aplique entre semana o fines de semana. Digamos, tiene bastantes opciones. Bueno, también puedo agregar otros perfiles, ¿no es cierto? Pero por ahora yo agregué el mío nada más y lo relacioné con este celular. Si vuelvo al menú principal, tengo una opción, aguárdame que ahí voy, ahí está. Si vuelvo al menú principal, tengo una opción de agregar un nuevo deco, ¿sí? Y puedo ver también la red a la que estoy conectada, ¿sí? Es decir, que si tuviera otras redes con otros decos, también lo podría ver desde ahí arriba. Porque está relacionado con el id, ¿sí? No olviden eso. Voy a hacer un paréntesis acá por las dudas. Disculpen. Voy a hacer un paréntesis ahí donde estábamos. ¿Por qué les aclaro esto? ¿Sí? Les aclaro esto porque si ustedes agregan otros decos en otras redes y lo relacionan con el mismo id, ustedes pueden ver los otros decos de las otras propiedades, ¿sí? Esto es posible. Espérame que... Espérame que lo quiero frenar ahí. Ven, ya habré otro deco. Acá. Ok. Yo creo una nueva red, ¿sí? Con otro deco y otro id. Perdón, con el mismo id. Entonces, yo puedo tener varios domicilios con diferentes decos, con diferentes redes, pero relacionadas a la misma aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi casa y puse una red deco. Ok, lo relacioné con mi mail y con mi contraseña que se relacionan con el mismo id. Yo voy a la casa de mi abuela y mi abuela no sabe manejar el celular, entonces yo le conecto una red mesh con decos y puedo relacionar de nuevo este deco de la casa de mi abuela con mi d. ¿Dónde voy a encontrar la nueva red esa que generé en la casa de mi abuela? Bueno, la voy a encontrar acá. Entonces yo puedo ir a esa red, monitorear lo que pasa en esa red o volver a Casa Moscú y seguir con la administración de mi red propia. Bueno, acá como les mostraba, ¿ves? Acá yo puedo seleccionar la otra red, ¿sí? Les muestro la MAC. Acá les explica esto que les acabo de contar. Esto también sirve para, como dice ahí, por ejemplo, convidarle el Wi-Fi al vecino, ¿sí? Que hay gente que lo hace. Otra cosa que puedo hacer que dice que es amigo de Deco es IFTTT, que es un asistente virtual, ¿sí? ¿Qué es IFTTT? Bueno, es un servicio web, ¿sí? Que te permite automatizar tu casa como un hogar inteligente. Entonces, mediante esta aplicación vos podés sincronizar con el Wi-Fi de tu casa y todo lo que te permita IFTTT, bueno, hacerlo desde la red de Comer. Sí, acá hay algunas cosas que te permite hacer, acá te lo explica y te cuenta. No quiero entrar mucho en esto porque, bueno, es algo adicional a TP-Link, pero bueno, les quería mostrar que funciona, ¿sí? Ustedes ingresan, leen las condiciones, le dan continuar, ponen su mail, si no están registrados, se registran, es así de fácil, como lo ven, acá yo lo hice en línea, en tiempo real, conectan con TP-Link Router y automáticamente te dice autorizar, yo autorizo, ¿sí? Bueno, acá te dice lo que IFTTT podrá ver en la red. Lo autorizo, ven que lo puedo relacionar con otro ID, se dieron cuenta, ¿no? Bueno, y ahora ya funciona, ya está conectado, así de fácil, chicos, o sea, es súper práctico. También esto es posible con Alexa, bueno, Alexa en este caso no te pide que te registres, simplemente, bueno, dice que usando tu voz, si tu celular tiene Alexa y está conectado a la red Wi-Fi del Deco, bueno, es compatible y funciona, ¿sí? No hay que registrarse como la otra aplicación. También tiene una parte de ayuda, esto está bueno porque si no sabes cómo configurar algo o cualquier duda que vos tengas vos podés tocar acá y ver todas las guías que hay acerca de Deco. todo lo que pueden encontrar en nuestra página se encuentra acá. Cualquier duda sobre cualquier parte de la aplicación. ¿Qué pasa si el viene mi contraseña? ¿Cómo agregar una cuenta de administración? ven y te da una guía con imágenes de cómo hacerlo. ¿Sí? Básicamente, más o menos lo que yo les voy a mostrar ahora pero por si en algún momento quieren recurrir a una guía. Obviamente, también nos la pueden pedir por mail, no hay problema. También te dice la versión de la aplicación y te habla, bueno, los términos de uso y todo ese tipo de cosas. Bueno, si yo vuelvo al menú principal y volvemos a lo que es configuraciones, puedo crear una blacklist que refiere a bloquear un dispositivo en la red que no tenga acceso a internet. Yo ahí, por ejemplo, seleccioné PCMLI. Ahora lo saqué, uso Remove y lo saqué. También puedo añadir, según la MAC, otro dispositivo. También puedo ver las actualizaciones de firmware del DECO en tiempo real. Esto, mientras tenga acceso a internet, lo va a ver al momento te dice. Este está actualizado. Tengo unas opciones avanzadas, así como por ejemplo IPv4, lo que les comentaba de la IP dinámica o estática, es posible. Si quiero ver información, lo veo desde ahí. Tiene una opción de IPv6. Tiene una IP LAN. A ver, la IP LAN, quiero hacer un paréntesis acá también. Chicos, la IP LAN, a ver, en este caso, a mí la IP LAN me la puso en 68.1. Bueno, ¿por qué hizo esto? Porque la red de mi casa original, la de mi router, tenía la 01. Entonces, cuando hizo estas comprobaciones iniciales, que tardó unos minutitos, bueno, hizo esto. Una de las cosas que hizo fue cambiar la dirección IP LAN automáticamente, no es necesario hacerlo manual. Eligió la 68, por alguna razón lo hizo así. Ahora bien, si yo pongo mi router, mi modem, perdón, el de Fivertel, por ejemplo, o el de cualquier otra marca, en modo bridge o en modo puente, bueno, esto también lo hace automáticamente y va a recibir por WAN una IP pública y por LAN va a poner una IP privada. Y va a elegir un rango que vea que en la red está libre. Sin embargo, bueno, ustedes lo pueden cambiar si quieren. Hay un DHCP server como cualquier router, pueden habilitar una configuración por WLAN, pueden habilitar IPTV, o sea, todo lo que pueden encontrar en un router convencional, sí, lo pueden encontrar acá en cuanto a configuraciones avanzadas. Pueden clonar la MAC, sí, si el ISP solo habilita el acceso a internet desde una MAC específica, pueden clonar la MAC. Pueden reservar direcciones IP para diferentes dispositivos, sí, yo quiero que mi celular siempre tenga la 68.100, bueno, lo puedo reservar, acá lo hice, simplemente seteando y poniendo qué es lo que quiero, pongo guardar, así de fácil es. También tengo una opción de port forwarding, esto es reenvío de puertos, por ejemplo, tiene un estándar de puertos, yo elegí HTTP y automáticamente me puso que el puerto externo e interno es 80, o sea, es automático, simplemente tienen que seleccionar lo que quieren hacer. También tengo una opción de DNS de TP-Link, ¿sí? Esto es nombre de dominio de TP-Link, lo pueden hacer desde Deco solo con el de TP-Link, ojo, no pueden hacerlo con DNS ni ninguno de esos. Pero, bueno, a ver, es gratuito además, así que, bueno, la opción para habilitar ZIP ALG también está, digamos, tienen todo lo que pueden encontrar en un router convencional. Bueno, acá está la opción para habilitar Fast Roaming, que es lo que les comenté antes. Simplemente lo habilitan desde este interruptor. También Binforming, hay un control de LEDs. Aguárdenme que como habilité el roaming, me pasó la banda de 5.8, ¿vieron qué rápido? Bueno, también puedo habilitar los LEDs, puedo habilitar un modo de noche para que los LEDs se apaguen a la noche cuando no quiero que la luz me moleste. Y bueno, ven el modo de operación como router, que es como yo lo puse en este caso, o como access point, si es que lo quiero poner como access point y que no naté, simplemente que se conecte a la red existente. Bueno, las notificaciones están habilitadas y a mí me sirven porque si hay una nueva actualización de firmware o un cambio en el control parental o pasó algo en la red, bueno, me avisa. Entonces las dejo habilitadas. Otra opción que tienen es el WPS. El WPS en cualquier otro equipo está como un botón, ¿sí? Un botón externo. Bueno, acá lo que hicieron fue poner el botón de WPS en la aplicación. Entonces, si vos querés utilizarlo, tenés que entrar a la aplicación, tocar WPS y desde el momento que lo tocas se te habilita la opción para que vos aparez el otro dispositivo que también tiene el botón de WPS, ¿sí? Te muestra el tiempo para que vos lo hagas. Bueno, dentro de lo que es Home Care tenés los diferentes perfiles. Esto en realidad es control parental, como les decía, lo vamos a ver la próxima, pero para que vean se puede pausar el acceso a internet y volver a habilitar cuando ustedes quieran, ¿sí? Lo que es calidad de servicio que les comentaba antes, desde acá lo setean desde el menú principal. Puedo limpiar absolutamente todas las reglas que haya ingresado y volverlo a poner desde cero o puedo editar las reglas que ya ingresé para modificarlas como quiera. No sé si ven, pero les muestra debajo de cada descripción el nombre del dispositivo, ¿no? Y la MAC para que ustedes sepan a qué MAC está relacionada. La MAC la pueden ver en la etiqueta de cualquier equipo. Bueno, estos dispositivos que están ahí en alta prioridad van a tener el ancho de banda total disponible de la red porque fue lo que yo les dije que haga, ¿sí? También lo puedo quitar. Y acá van a ver el reporte, bueno, mensual de este mes o del mes anterior como ustedes deseen. Lo tengo que habilitar, por supuesto. Y como pueden ver, ¿ven que dice website? Bueno, significa páginas de internet, ¿no? Y ahí ve todo lo que yo estuve utilizando durante ese tiempo, ¿sí? Ven que dice Melina Cutraro, se refiere a mi equipo, a mi perfil, perdón, que está relacionado a mi equipo y me dice, ¿no es cierto? Las páginas que yo estuve utilizando más frecuentemente. Todo, te dice todo esta aplicación. Bueno, acá me da una recomendación de seguridad, ¿no? Me dice que mejore la contraseña de Wi-Fi porque es un poco débil, porque le puse del 1 al 8, ¿no es cierto? Como les decía, bueno, veo lo que hizo el otro perfil también, y si tiene un contenido bloqueado lo puedo ver desde acá. Veo los tres dispositivos conectados y una línea de tiempo. Como les decía, bueno, a ver, esto del mes pasado, yo lo acabo de configurar entonces no me muestro nada del mes pasado. Esta es la parte de administración. Yo soy la dueña, ¿no? De la cuenta, pero quiero agregar a otra persona, ¿no? Quiero agregar otro email. ¿Qué pasa si agrego cualquier email? Bueno, este email no está registrado, este ID no está registrado, entonces no puedo. O sea, yo tengo que agregar el mail de una persona que tenga un ID registrado. Entonces digo, bueno, a ver, pruebo con otro. El otro sí, lo tenía registrado, entonces puedo poner a esta segunda persona como también administrar de la red. Pero, ¿qué le va a permitir hacer en la red a esta segunda persona? Bueno, no le va a permitir todo, le va a permitir solamente el monitoreo de clientes, por ejemplo. Ahora, yo también quiero que haga otro tipo de cosas, bueno, le puedo agregar la función y guardarlo, ¿sí? También tiene una opción de cambio de contraseña, de cambio de contraseña del ID, ¿eh? Ojo. Bueno, acá me arrepentí y le saco la habilitación de privilegios de lo que es Home Care y se lo saco. Bueno, esto es todo, esta es toda la aplicación completa, ¿sí? Les mostré absolutamente todo. Si volvemos a lo que les comentaba antes, tienen los términos de uso como final, ¿sí? Para darle un final a todo esto, les muestro las condiciones de privacidad, ¿sí? Que te pelín que les dice lo que van a hacer y lo que no van a hacer, ¿ok? Todo lo pueden leer y está público para su conocimiento. Todas las licencias que esta aplicación utiliza para todo, digamos, para todo lo que es necesario para su funcionamiento tiene un montón de licencias. Y vos podés aceptar ser parte del programa de mejora de experiencia, ¿sí? Podés aceptar o no lo que hace TP-Link es avisarte que van a utilizar no tus datos personales, pero sí algunas cosas, ¿sí? que vos hagas en la aplicación como para mejorar el rendimiento. Igual podés, digamos, discernir de esto y decir que no querés y listo. Bueno, si volvemos a lo que estábamos antes, le dice contáctenos a la derecha y acá pueden ingresar un formulario para contactarnos a través de la aplicación. Si tienen un problema, si quieren hacernos alguna pregunta o quieren suscribirse a nuestra página web para recibir novedades, pueden hacerlo desde acá. También tienen acceso a la página web, pueden ver nuestros cursos e inscribirse a nuestros próximos cursos. Esta es la grilla completa. Y la pestaña de soporte les comenta qué es todo lo que pueden encontrar en nuestra página web, desde descargar guías, preguntas frecuentes, como también descargar, por ejemplo, peerwares o cualquier otra cosa que deseen. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación. Estos son nuestros datos, ¿sí? Este es nuestro mail de soporte, nuestro 0800 para que se contacten con nosotros. y acá está el calendario de los próximos webinars, ¿sí? Durante todo el mes de mayo hemos tenido todos los martes la línea ahumada de la mano de Gabriel Velasco y todos los miércoles todo lo relacionado a la línea SOHO con quien les habla Melina y los jueves con Gabriel Velasco de nuevo con todo lo que es la línea Jetstream sí, lo que refiere a switches. Se pueden inscribir a cualquiera de ellos de forma gratuita sin ningún inconveniente también pueden acceder a las grabaciones que las estamos subiendo a YouTube y también si lo requieren pueden solicitarnos la presentación ¿sí? por mail.